¡Hola, hola a todos! Estamos con Assassin's Creed Rebellion. ¡Sí! Vamos a continuar haciendo misiones porque creo que eso es lo que hay que hacer, básicamente. Dice que 220 de poder, pero los míos no llegan a 220. Ve a iterar el equipo. Y este tiene 205, pero... A ver, si quito... Máximo tiene más poder que Aguilar ahora. Quito este. Y pongo este. 205, que no llega a 220 y ya estamos igual que antes. Pues es lo que toca. Vamos a intentar... Vamos a intentarlo así. 154. Bueno. 154. Iniciar tres sobres y tengo 121. Ya voy pillando cositas. Tres sobres lacrados. Para hacer las misiones. Y tenemos 121. No, no está mal. Elimina el mercado del corrupto. Joven matón. Nivel 2. Muy fácil. Vamos a elegir a... A Mario. Sí, a Mario. Mario está elegido. Mantén pulsadas a la habilidad para obtener información tallada. A ver. Estimula enormemente la moral de los seres aliados para aumentar su potencial de combate. La posibilidad de esquivar aumenta en 10% y el crítico en 15% para todo el equipo durante 25 segundos. ¿Pero qué quieres? ¿Que le dé ahí lo que churule o cómo? A ver. Provoca un enemigo para que ataque de forma imprudente. Golpeando más fuerte pero fallando con más frecuencia. Ataca al enemigo con una precisión letal. Vale, vamos a entrar con este. Que no puedes entrar con este. Pero si ya lo he seleccionado. Bueno, pues tocaré esto. Y ahora entra aquí. Y ahora... Ahora esto. Iniciativa perdida. Me cago en la... Ah, pero la he hecho 25 de fallo. Crítico. Ha fallado. Joder, marcha. Bueno, la he hecho fallar. Segundo. Vale, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Seguimos vivo de momento. Mantén pulsadas habilidades para obtener información detallada. Vale. Eso es que me están diciendo. Eres tonta y tienes que jugar mejor. Muy fácil, muy fácil, muy fácil. Sí, sí, sí. Todo parece muy fácil. Pero no es fácil. Máximo. Máximo. Vamos con Máximo. Que se ha tirado por aquí. Desde arriba 71 y desde aquí 89. 92 en las sombras. Vamos a ver. Tírale monedas ahí. Que vaya a buscarlas. Cárgatelo. No es que no me gusta el sigilo. Pero. 85. Vamos a ver. Vamos a anhelar. Error. Decía yo que era demasiado fácil. Claro, este no tiene poderes. ¿Tiene poderes? Uno. La concentración y el poder permiten extralimitarse cuando es necesario. Vale. Hay que bajar. O sea, máximo, ¿no? Porque si no. Máximo. Tiene que ser máximo. Baja por las escaleras, chiquillo. Venga, usa esto. Gran ambición. Joder, iniciativa perdida. Ah, mira, lo he esquivado. Crítico. Bueno, se están portando. Se están portando de momento. A ver, por arriba. Escalera. Y ahí está, ahí, sentadito, ¿no? ¿Cuál era la misión? Ya no me acuerdo de la misión. Aquí hay una trampa. Casi que voy por el de la trampa. Para usar a este. A Hamil. Vamos con el de la trampa. Uh, 51. No se la hace. Fallo. Tengo otro intento. Vale, vamos a ver qué hay en esta habitación. Otra trampa. Y para adelante. Pues, Hamil. Te tocó. 33% o 5 que... Bueno, tengo 2. En la primera no la saca. Error. La segunda sí. Vale, bueno. Le hemos utilizado. Nos ha quitado vida. Hay otra trampa. Hay otra trampa. Y necesito las ganzúas. Tiene que entrar. 5 hostias me han dado. ¡Hombre, la primera! 1.500. ¿Y ahora que tengo que volver para atrás? Como los tontos. Ah, no. Puedo subir para acá. Este está parado. Arriba hay otro. Voy a coger a... Este es lo que más nivel tenía, ¿no? Nivel 1. No es máximo el nivel 4. Pero tenía 200 y pico. Bueno, voy a coger a Mario. Ah, tengo 0. Buah, me voy a haber cogido al otro. Ya lo hemos liado. Ya no tengo. Se te va perdida. No tiene caña. Ah, vale. Puedo ir hacia caña. Nivel 2. Muy fácil, muy fácil. Y el coice. El que... A Mario. Máximo o Mario. Una de dos. Mario tenía poderes. Venga. Primero era esto, ¿no? Ataque en forma imprudente golpeando a Mascot. ¿Cuántos tiene? No tiene ninguno. Y esto da la límite con una precisión letal. Bueno, vamos a ver. Una precisión letal. A ver si es verdad. Crítico. Venga, hazle perder el ritmo. Venga, se le caña. Uh, voy a perder. Siempre es lo que voy a perder. 113,75. A ver. Crítico. Vamos. ¡Tú, shit! Información. Bueno, información. Habrá que matar a alguien. Ah, no. Es uno de uno y mata a otro. O sea, buah. Libro de cuenta recuperado. Participación en negocio de la Inquisición. Febrero. Pago de reparto de beneficios de 5.000 monedas hecho. Al escribano de la Inquisición. Nota. A partir de este mes, los pagos se efectuarán en casa y baño. Ah, vale. Misión completada. Es que ponía 0-0 arriba y digo, pues ya hay que matar a alguien y no he matado a nadie. Bueno, es que ya la habíamos liado. Elimina el mercader corrupto y busca pistas. Vale. Nunca me entero. Guay. Pues nada, pues ya tenemos más cositas. Vamos a ver. ¿Qué te parece el juego? Tu sicurización del Animus con recuerdos del pasado está por las nubes. Has nacido para esto. Cuéntanos. ¿Estás disfrutando de esta experiencia de juego? Sí, pero no quiero que me saques a la tienda. Vale. Quiero más tarde, ¿vale? Por favor, un poquito de paciencia que estamos haciendo cosas. Ahora los héroes, pues no sé si los puedo entrenar o no. No sé lo que tengo. Completa 12 minutos y 32 segundos. ¿El qué? Completa... ¿Evolución? ¿Será la evolución? ¿Está entrenando? No me lo puedo creer. ¿Cuándo le he dado yo a entrenar que no, si no, es imposible? A ver. ¿Está este entrenando? Nivel 14. Nivel 3. Entrenar. 6 minutos. Sí, 6 minutos voy a estar aquí esperando. Omitir 2. Sí, venga. Recoge. Nivel 3 de 4. 435. Ah, ahora sí ha entrenado. Ya te vale. Mateo. Costanza. 12, 14. Es que Constanza... Es que este tiene 14, ¿sabes? De cabeza. A ver... Atributos, habilidades. Activa. Vale. Y este... Habilidades... 4 y pasiva. Salud 121. Y esta... A ver, a ver, a ver. No nos pongamos tontos. Salud 115. Nada, está claro que va a ser este. Vamos a entrenarle. Mateo... Es azul. Vamos a entrenar a mi dragón. Omitir. Sí. Recoge. 178. Le podemos volver... Era... Mateo, ¿no? Joder. No me hago un lío, macho. Mateo. Mateo. Mateo, Mateo. Entrenar. Continuar. Omitir uno. Vale, ahora solo uno. Vale. ¡Bie! Recoge. 180. Ya no podemos subir más a Mateo. Pobrecito Mateo. ¿A Mario sí? ¿A Mario sí? 250. Entrenamos a Mario. Continuar. Omitir uno. Menos mal que es uno ya y no son... Topecientos. Vale. Esto también. 250. ¿Qué más? Ah, bueno. Atari, ¿no? Vamos a ver las habilidades. Habilidades. Vale. Este, ¿qué habilidades tiene? 159. Y... Tiene tres habilidades y una pasiva. Tres habilidades y una pasiva. Tres habilidades. 115 por 12. Y... Por 12. 159. Pues vamos a... A subir a este. Nivel 2. 196. Entrenar. Me recuerda cuando va pasando en el res de Neville los pasitos. Madre mía. 196. Vamos a ver si le podemos entrenar otra vez. Casi, mera, ¿no? Sí, casi. A ver, ¿qué le he dado? Entrenar. Continuar. Omitir 2. Vale. Ya va subiendo la estancia. Recoge. 208. 208. A ver más. Ya, ya está, ¿no? Ah, y este Isabel no lo había visto. Es igual que Hamid y el resto. Pero tiene 7, ¿no? Pero tiene 7, ¿no? Nosotros tenían 12. Ojo lo ves. Ojo, tiene 4 cosas. Especialista curar. Va, esta molaba. Esta molaba. Tú molabas, ¿eh? Tú molabas. Pero ya... Me ha jodido. No, pero es... Esto no es lo mismo, ¿no? Pues es igual. Es parecido, pero no es igual. Vamos a subir la de nivel, anda. Vamos a hacer lo mismo. Nos tiramos toda la tarde aquí, pero hacemos algo productivo. Vamos a recoger. Vale, me han dado un cubito o algo o algo de eso. Vas entrenando otra vez, Isabel. 180. Continuar. Nos saltamos. Gastamos cristalitos como tontos. Y recogemos. 180. ¿Más? ¿Más? O ya no. No, este también es diferente. La constanza no es igual que las otras. Pero bueno. Bueno, entonces para volver... Volvemos y nuestros héroes... Es lo que tenemos. Es lo que somos. A ver, ¿por qué pone esto? ¿Y por qué busca el ADN? Bueno, da igual. Da igual. Esos son nuestros héroes. Y ahora vamos a las misiones. Si nos da tiempo. Si no nos da tiempo, nos da misiones, ¿sabes? Vale, tenemos la de nivel 3. ¿Seguimos el punto? Esto no me ha indicado nada. Esto que... Misiones estándar. Vamos a ir a la 3, ¿no? No sé. Puño. Vamos a ir a la 3. Objetivos. ¿Por qué está parpadeando objetivo? Ya estamos. No, no. No está parpadeando por nada. Está así porque está así. La pluma y la espada. Nivel 4. Recomendaciones de equipo, 240. Siempre vamos por debajo del nivel. Continuar. Eh, déjame editar el equipo, ¿no? Vamos a ver. Nivel 4, nivel 4. 240. 180, 250. Lo único que cumple es Mario. Mario. 148, 115. Constanza, 115. Pero a Mario no le tengo que llevar, ¿no? Sí. Pues menos mal que subí a Constanza porque necesito a Constanza. Pero 115. A ver. Quito a... ¿A quién Quito? Al trampas. Sí. 180. No. Debería de poner... A Isabel. Constanza. Constanza tiene que ir sí o sí. Porque necesito a uno de... De correr de ellos. Y luego... ¿Qué leche pongo? Al que está. Pues tiene que ser ese. No hay otro. Vale. Confirmar. Constanza. Mario. Y Máximo. Creo que va bien así. Alitas y espadas. Iniciar. 3. Vamos a probar. ¿Qué más dará? ¿Qué más dará? Elimina el escribano y recupera el diario de... Vale. Pues ya me he enterado, chiquillo. Mantén puestos las habilidades para obtener información detallada. Vale. Vamos a ver qué hay aquí. Un soldado de nivel 4 fácil. Un soldado de nivel 4. Un soldado de nivel 4. Es que Constanza es de nivel 1. No te creas tú que vamos a hacer mucha... Ah, pero oye. Nos ha recuperado la vida. Ah, no había porciones para eso antes de empezar la partida o algo. Pues la hemos liado un poquito, ¿no? Un poquito solo. Un poquito bastante. Pero si esta era... Ah, no. Que la curandera es Constanza, ¿no? Sí. A ver. La concentración y el poder permite estalimitarse cuando es necesario. A ver, vamos, 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 que tienes que entrar aquí, macho. Vas a hacer... Ataca al enemigo con una precisión letal. ¡No me mates! ¡Que me está quitando de la vida! Esta no la consigo, ¿eh? Que conste. 47%. ¿Y qué hay ahí? Ni idea. Aquí hay que subir, o sea, que... La de las habilidades. Constanza. Vamos a ver si Constanza es capaz de subir. Bueno, 45. Se hace pupa. ¡Oh, hay uno para luchar! Maldita sea, no me he enterado, colega. Pero tenía muchas habilidades. Bueno, ya la han quitado vida nada más empezar. A ver, un ataque apresurado e imprudente que saca todo el partido al momento con un coste de aplicación instantánea. ¡Venga! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Le queda un poco! A ver, a ver, a palo más pequeñito o algo. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es este rollo de papel? Vamos a probar. Rollo de papel. Se está curando. ¡Ah, vale! Es una venda. ¡Joder! También el rollo de papel. Sí está en el baño. ¡Salud! ¡Soldado! Vamos a utilizar... No, nos pedían... Pues nos va a utilizar a Maximum. Sí, porque nos pedían a ver si va a ser específico en el otro lado. ¡Joder! 45. Pues he acabado con él. Ahora... Hay que bajar... Y ir por aquí. A ver. Esta tiene velocidades. Vamos a entrar por aquí. 45. 45. Vale. Tiene cero vendas ya, pero se ha curado antes. Soldado español. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Mario. Digo Mario máximo. Máximo nivel 4. Vamos a pasar por aquí. ¡Jodas! No me he enterado, macho. ¿Puedo volver atrás? No, porque si cojo a Constanza... Creo que tiene las mismas probabilidades. La concentración y el poder permiten estalimitarse cuando es necesario. Venga, va. Vamos a ir por ahí. Se ha caído. Y... Venga, vamos a dar esto. Está en concentración. Vamos a matar a este. Este es 65% de... Por ciento. Bueno, hemos pasado. Hemos pasado. Ahora hay que ir para abajo, porque esto es para romper. A ver. Através de una puerta cerrada y entra a la sala automáticamente. Y si hay enemigos en la sala, se enterarán. No, no, no. No me conviene. Muy fácil y muy... Fácil. Muy fácil y muy fácil. Vamos a ir con Mario. Me van a matar. Vamos con Máximo. Vamos a romper con Máximo. No hay otra manera. Máximo. 14%. Pues vamos a luchar directamente, porque si no la vamos a liar. ¿Eh? Sorpresa. Sorpresa. No tiene habilidades, pero es fuerte. Vale, ya está. Vale. Pues ahora hay que subir para arriba, ¿no? ¿Y este qué es? Muy fácil. Escribano de la Inquisición. Bueno, pues voy con Máximo ya total. Ya me da igual. 69%. Acaba con él. Coge la información. Actividades inquisitoriales. En Murcia. Entrada 67. Marzo de 1489. El inquisidor Ramírez ha aumentado nuestra actividad en Murcia. Hemos encontrado y quemado herejes con más virulencia siguiendo órdenes del inquisidor general Torquemada. Ha levantado en la periferia de la provincia una nueva fortaleza desde la que dirigirá nuestras operaciones. Misión completa. Hemos sobrevivido. Ninguna estrella. Somos lo peor. Ah, vale. Perfecto. Bien. Cositas para la carta. Vamos a ver ahora si desbloqueará el cuarto. Nivel 6. Vale. Y los héroes. Me vuelve a pimplar esto. Completa en 4 con 31 minutos. Bueno. Pues vamos a la sede. Y ahí vamos a ver si podemos entrenar o hacer algo. Vamos a ver. Ahora tenemos aquí una carta. No puedes reunir más información a las mismas misiones para usar los recursos de información. Vale. Ya está lleno. Recoge. Vale. A festar. Que no se puede. Que no se puede. Vamos a recoger el dinero. Y aquí. Y aquí que había. Regeneración de salud de los héroes. Global. 5,50. Pues vas aquí, ¿no? Tiene que mejorar. 3,500 monedas. Necesitas una hermandad de nivel 10. Ojo. Ojo al dato. 5 horas y 28 minutos para recoger monedas. Y para entrenar. Puedo entrenar a Costanza. Pues me conviene. Entrenar. ¿Y cuántos son? Dos. Omitimos. Hecho. Recoge. La cosecha. Vale. Está me gusta porque se puede curar. Cuando uno se puede curar. Me suele molar. Vale. Entrenar. Continuar. Vamos a ver cómo mete caña. A ver si mete caña. Ya. Toma. En toda la cara. Recogemos. 180. ¿Y eso podrá más? Tenemos a Tarik. Pero es que tengo ya uno igual que tú. Que es Mario, ¿no? Sí. Vale de nivel 4. Por lo siento, Tarik. Pero te quedas ahí. No disponible. Asignación de España. Asignación de España. Despacho. Asignación de tesorería. No los puedo cambiar, ¿no? Pues vaya. Truño. Ordenar por nivel. Vale. Bueno, pues creo que... A ver. Pim, pim. Héroes. Tienda. Vamos a ver la tienda. Por si acaso. No. Juegos cifrados. Ofertas. Selección diaria. Información. 120. Información. 165. Mateo Galán. Fragmento de ADN. Mateo. Yo creo que tengo a Mateo, ¿no? Creo que sí. Pero no estoy segura. Créditos de Elix. Y recursos. Vale. Pues lo dejamos en... Cubos cifrados. Ahí estamos. Vale. Faltan 3 horas y 8 minutos. Bueno. Pues nada. Pues lo vamos a dejar aquí con mis héroes. Súper chulis. Súper cookies. Todos ellos. Y los que nos han salido que no tenemos nada. Nivel 4. A ver. Puntuación de poder. ADN. Rareza. Rango. Por rango, ¿no? Pues así. Por poder estaba más. No, por rango no. Por poder. Que por poder. No cuela por poder. Nivel. Clase. Rol. Rol. Nombre. Nada. Por nombre tampoco lo quiero. Puntuación de poder. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, vale. Pero claro, luego no puedo utilizar a Aguilar. Chacar el nivel 2. Nivel 4. Nivel 4. Nivel 4. Isabel nivel 4. Ah, mira. Anda, mira. 250, 208, 180, 180, 180. Vale. Puedo jugar con eso. Ah, mira. Pues sí, tenía Mateo. Tenía Mateo. Vale. Da igual. Pues con esto nos vamos a ir. Así que gracias por estar ahí, por ver el vídeo, por comentar. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.